Los que con lágrimas sembraron Con regocijos llegarán Donde sus lágrimas regalaron Hermosas plantas crecerán Cantan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Cantan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Trajeron los ojos sus cabidos Y en la garganta una pasión Se creyeron las sembraron Más cielo fruto en bendición Cantan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Cantan dirán, lloran dirán Pero felices volverán Pero felices volverán Música Siente una canción Se perdieron más, se brillan Me hacían un fruto en bendición Andan dirán, lloran dirán Pero felices volverán 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 Andan dirán, lloran dirán Andan dirán, lloran dirán